Para impulsar la formación de talento, una de las grandes apuestas del plan Vive Digital para la Gente ha sido la de promover la formación de los colombianos en carreras relacionadas con tecnologías de información, con el fin de impulsar la competitividad, la investigación, la innovación y la proyección internacional del sector TI en nuestro país. Nuestra iniciativa, Talento TI, ha contribuido a disminuir el déficit de profesionales en áreas relacionadas con las tecnologías de la información, fortaleciendo de esta manera el perfil de los profesionales y del talento que trabaja en el sector y en aquellos sectores que están asumiendo la transformación digital. Hoy a las 12 de la noche estaba en Facebook y me apareció la publicación de se están abriendo becas y entonces ahí yo dije, venga, pongámosle atención a esto y veamos qué es lo que hay. Entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de sistemas y bueno, me inscribí, fui uno de los seleccionados, fui presente de toda la documentación requerida y bueno, ya inicié el proceso el año pasado. La apuesta del Ministerio TIC para la formación de talento calificado en áreas de tecnologías de la información ha contribuido a fortalecer la industria de tecnologías de información nacional. Uno de los sectores protagónicos de la economía digital es el sector de las tecnologías de la información. En el Ministerio de TIC le apostamos de manera decidida para convertir ese sector en motor de desarrollo económico de nuestro país, que genere empleos de calidad y que fomente las exportaciones de productos y servicios de talla mundial. En el 2013 contábamos con 1.800 empresas en este sector. A 2017 ya la industria contaba con 6.096 empresas que facturaban un poco más de 13.5 billones de pesos. La meta para el 2018 es superar los 17 billones de pesos y generar 126.000 empleos de calidad. Olimpia es una compañía que existe hace 13 años y desarrolla tecnologías para la protección del ecosistema digital de las personas, empresas y estados. Tenemos tecnologías de biometría, de ciberseguridad y comercio electrónico. Queremos que cada colombiano esté empoderado para interactuar con las personas, con otras personas, con empresas y con el gobierno a través de dispositivos móviles. En cuanto al emprendimiento digital, App.co desde su creación en el año 2012 ha acompañado a más de 2.110 empresas y emprendimientos digitales, dándoles nuevas herramientas, habilidades y capacidades para la ideación, creación y consolidación de nuevos negocios. Por otra parte, tenemos el Team Startup Colombia, que son 16 de los más importantes emprendedores digitales del país, que hoy en día han creado empresas que son referentes en nuestro país y en la región. Buscamos que nuestros emprendedores, desarrolladores de contenidos digitales y entidades relacionadas con las industrias creativas digitales, se internacionalicen y conquisten los mercados globales con su creatividad y talento. Gracias al apoyo del Ministerio de TIC y de ProColombia, acompañamos a más de 2.800 empresas para que realizaran su proceso de internacionalización. Esas empresas reflejan exportaciones por más de 611 millones de dólares. Para fomentar el emprendimiento y la formación en estas industrias, invertimos 64.000 millones de pesos en los Vive Labs y puntos Vive Digital Lab. Estos son 37 laboratorios que tenemos a nivel nacional y ellos cuentan con software licenciado, que son los que más utiliza la industria. Nuestra serie está enfocada para niños de 9 a 11 años de edad. Comenzamos a hacer nuestro proyecto en el año 2016 con el propósito de presentarnos a Crea Digital 2017, convocatoria del Ministerio de las TIC y el Ministerio de Cultura. Además, recibimos muchas herramientas y mucha colaboración por parte del Vive Lab de Rionegro. Realizamos Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales referente en Latinoamérica. Es un evento gratuito donde asisten más de 30.000 personas y se conocen las tendencias en industrias creativas digitales en temas como animación, videojuegos, música, emprendimiento, medios, entre otros. Este año, Colombia 4.0 se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre en Corferias. ¡Los esperamos!